Viego Lázaro Viego Lázaro Milagroso San Lázaro Víbrame de las llagas Que mal es el ser humano Alele Lalararara Una fecha señalada Siempre esperada por todos Los devotos Y creyentes de un santo Tan milagroso Un santo que se ha ganado La fe y confianza De aquellos Que han recibido la gracia De sus milagros Tan buenos Ocho, Guatala Chango Guillemayá Bábalo Ayelos Se llama Su fiesta va a celebrar Nos vamos a reunir Ante su imagen sagrada Para con fe y devoción De mostrarle nuestro amor Sí, sí Un santo que se ha ganado La fe y confianza Y aquellos Y aquellos Que han recibido la gracia De esos milagros De esos milagros Sí, sí Sí, sí Música Música Viejo Lázaro Milagroso 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 San Lázaro No te laves No te laves de pepillo Yo quiero que el santo ayude a Rocío Y a toda tu familia Y a toda tu familia Música 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 El que no tiene de combo Tiene de carabalí Acá, ahí lo tiene El que no tiene de combo Tiene de carabalí El que no tiene de carabalí Tiene de carabalí Música Tú lo sabes Límpiate, límpiate Chuni, límpiate Música 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 Dicen la gente que este año Todo el mundo va a ir caminando piango piango suavecito pa' rincón Y frente al señor de los milagros Pídele amor y paz Música Música Cuida de mi salón, Pabalú Pero que cuídame tú Cuida de mi salón, Pabalú Ay, pero que dice la gente Cuida de mi salón, Pabalú Y no te muestren nunca indiferente Cuida de mi salón, Pabalú Ay, pero que cuídame tú Cuida de mi salón, Pabalú Pero que aparte que llene el tren Ayuda seguro Cuida de mi salón, Pabalú Cuida de mi salón, Pabalú Música Cuida de mi salón, Pabalú 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 Cuida de mi salón, Pabalú